Este es el acto público que cierra la escuela del Partido Comunista de España. Durante estos cuatro días hemos realizado la escuela del Partido Comunista del PC, la cual se ha recuperado después de ocho años de haberse realizado la última que fue en Madrid. Sí. Escuela, por tanto, que se inserta dentro de un proceso de reconstrucción de nuestro partido en un momento político marcado por la peor crisis social y económica de la historia de nuestro país a nivel reciente. Ayer salían los datos del paro. Nunca ha habido tanto paro en nuestro país como ahora. La mayor tasa de paro de la historia de nuestro país en las últimas décadas se dio ayer, se publicó ayer. Y es la mayor muestra del tremendo fracaso político de lo que ha significado el neoliberalismo, el bipartidismo y, en definitiva, el modelo del capitalismo en nuestro país. Por tanto, una escuela que es expresión de recuperación de un partido cuyo objetivo es plantear una alternativa a un modelo que ha fracasado. Dentro de una perspectiva de transformación que tiene como un objetivo concreto superar los grandes problemas que plantea una política errada, que son los programas de ajuste. Y para eso necesitamos una tremenda labor ideológica. Durante décadas y décadas, el neoliberalismo lo que nos ha planteado es que dentro del mismo, el paro, los problemas sociales y territoriales y de equilibrio entre comarcas iban a desaparecer. Y ha sido mentira. Pero tenemos que seguir trabajando porque durante esta hegemonía ideológica, ahora lo que quiere es operar para decirnos una cosa, que con ajuste y con neoliberalismo se sale de la crisis. Y no es verdad. Y eso ha sido el trabajo que estamos realizando. Escuelas de formación para ganar músculo ideológico, para confrontar a nivel social y, por tanto, movilizar mejor y así transformar nuestro país en un sentido donde el trabajo y el paro desaparezcan definitivamente. Y eso, para ello, para ese trabajo, para ese objetivo, necesitamos referentes y referencias. Sitios en los que digamos que los comunistas y las comunistas hemos logrado superar problemas sociales. Hemos logrado construir algo distinto. Hemos logrado edificar una sociedad donde los trabajadores y las trabajadoras sean los protagonistas. Y Humilladero es uno de esos referentes. Y para nosotros ha sido un honor venir aquí, desde casi todo el país, desde muchas partes del Estado. Aquí hay ciudades grandes, gente que viene de ciudades grandes, ciudades pequeñas, de la costa, del interior, del norte de España, de todos los sitios. Y hemos venido aquí para transmitir que nosotros sí sabemos cómo salir de esta crisis, cómo articular y vencer desde una salida social a la crisis. Y, por tanto, para nosotros es agradecer el recibimiento y el trabajo de los camaradas, de la agrupación de Humilladero y de toda la comarca para poder realizar esta escuela. Y nosotros nos iremos ahora a nuestros lugares a transmitir el tremendo trabajo que durante décadas han realizado los compañeros y las vecinas de este pueblo por superar el atraso, el desequilibrio y, por tanto, décadas y décadas de retraso, de latifundio y de capitalismo, del cual estamos logrando salir, pero para el cual necesitamos mucho más. Sumar, sumar y también ideologizar y concienciar. Y uno de los elementos claves es sumar a la juventud. Y, por tanto, en este mitin de hoy va a tener un protagonismo muy grande la juventud andaluza a través de la compañera Anabel García, que es la secretaria de la Juventud Comunista de Andalucía. Un sector muy importante porque, a través del relevo y de las nuevas generaciones, la lucha continuará y el proyecto de nuestro partido durará 90 años más. Pero también en torno a esas referencias es importante el protagonismo de los vecinos y de las vecinas de Humilladero. Y después hablará Noelia García, nuestra alcaldesa, ¿no? Vuestra alcaldesa, camarada del partido, en el que ayer pudimos compartir con ella la lucha contra los recortes del PP en torno al encierro de los concejales y las concejalas del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el ayuntamiento. Pero lo municipal es fundamental, pero en torno a alternativas globales, regionales, ¿no? En torno a Andalucía por una salida social a la crisis. Y de eso nos hablará Mariscal, nuestro secretario general del Partido Comunista de Andalucía, que además tenemos la suerte de que sea senador y que hay una voz de los trabajadores andaluces en Madrid, en la capital, defendiendo a los trabajadores andaluces. Y por último, José Luis Centella, secretario general del partido, que además también tenemos el honor que sea el portavoz del Grupo Municipal de Congreso de los Diputados, que demostró hace dos semanas que es la única oposición que existe en el Congreso de los Diputados, ¿no? Y además, y hay que decirlo, un grupo del Congreso de los Diputados que se ha recuperado por el trabajo de la militancia de abajo del Partido Comunista, ¿no? Por mi parte nada más, yo soy Edi Sánchez, secretario de formación del Partido Comunista de España y la persona que ha tenido el honor de dirigir la escuela del partido en Humilladelo. Muchas gracias. Hola, desde la UJC saludamos y celebramos la decisión del partido de celebrar esta escuela en el marco previo de la conflictividad social a la que nos afrontamos los próximos meses. Nuestros argumentos y razones tienen que estar más claros que nunca y en esta escuela hemos dado un paso adelante hacia ello. En la misma línea, la UJC en Andalucía celebrará una escuela en la localidad gaditana de Conil los próximos días 2 y 5 de agosto y queremos invitar al partido a la misma. Tras esta escuela, la juventud comunista analizamos que estamos ante una situación social muy compleja pero con un partido fortalecido a nivel estratégico y discursivo y esa sensación la hemos notado en todas las ponencias a las que hemos estado asistiendo. Y esto, sin lugar a dudas, se reflejará en la calle. En la calle, la juventud comunista va a estar sin lugar a dudas. La juventud comunista, que somos aquellos jóvenes y aquellas jóvenes que no tenemos futuro. Que hemos visto como las oportunidades que se nos vendían que a los que estábamos estudiando se nos ven ahora totalmente fraguadas por un sistema que no nos da la oportunidad de trabajar. Somos el futuro y nos vamos a decepcionar. Somos una juventud que no tenemos miedo. Organización para la lucha y alegría para vencer. Buenas tardes. Queridos compañeros y compañeras, amigos y amigas, saludad hoy, ya sabéis que yo en el tema del protocolo ando un poquito floja, a los compañeros que vienen de otros pueblos de la comarca, como Campillo, Teba, El Valle, que ayer también nos acompañaron en la Plaza de los Derechos Humanos. Muchas gracias por compartir esta tarde con nosotros. Hoy voy a ser muy breve, puesto tenemos el placer de contar con José Manuel Mariscal, secretario general del Partido Comunista de Andalucía, y José Luis Centella, secretario general del Partido Comunista de España. En primer lugar, agradecer como alcaldesa de Humilladero el que nuestro pueblo y nuestras instalaciones con las que disponemos, como puede ser el camping, la nave de formación o incluso el recinto en el que hoy nos encontramos, la piscina municipal, hayan acogido la escuela de verano del Partido Comunista de 2012. Gracias por haber elegido Humilladero como sede de esta escuela. Además, es un gran honor para las andaluces y los malagueños y malagueñas que estén dedicadas esta escuela a Adolfo Sánchez Vázquez, haciendo un homenaje a uno de los marxistas más brillantes del siglo XX. Humilladero ha sido elegido, y así consta, en el dossier sobre metodología, objetivo, horario y programa de la escuela, por su tradición de lucha, de movilización y de papel de liderazgo que tanto el Partido Comunista como Izquierda Unida han tenido y mantiene hoy en Humilladero desde la clandestinidad, pero en concreto con efecto municipal desde las primeras elecciones municipales de 1979. Los ayuntamientos andaluces, entre ellos el nuestro, exigieron al Gobierno de España la convocatoria de un referéndum un 28 de febrero de 1980, puesto que era un requisito indispensable para que fuera convocada la petición por acuerdos plenarios. Los ayuntamientos son Estado y tienen derecho a opinar sobre el modelo de Estado. La victoria de Andalucía sobre el Estado centralista dio lugar a aquel 28F, al modelo autonómico y al avance del federalismo. Ahora asistimos a una campaña brutal de sectores mediáticos, políticos, económicos, con intereconomía de punta de lanza, uniendo despilfarro a la palabra ayuntamiento y despilfarro a la palabra autonomía, y la amenaza de Rajoy, de Montoro y de un tal de Guindo de intervenir ayuntamiento y autonomía. Las últimas medidas que anunció el presidente del Gobierno han supuesto uno de los golpes más duros para la clase trabajadora, para las políticas sociales y para el Estado de la autonomía. Tendríamos que hacer las siguientes preguntas. ¿Hay despilfarro en el Poder Central? ¿Hay despilfarro en la banca? ¿Y en la Unión Europea hay despilfarro? ¿En la Iglesia hay despilfarro? ¿Hay despilfarro en cualquier nivel de la administración pública? Y también, y por supuesto, en entidades privadas. Hacer una política de austeridad para acabar con el despilfarro se puede y se debe hacer en todos los ámbitos. Pero su objetivo no es más que poner de excusa el despilfarro para acabar con la autonomía. La derecha tiene un objetivo fijo. Que su modelo de Estado es centralista. Que el poder esté todo en el Gobierno central. No cree en la autonomía. Como dice la frase, una España grande y libre, también heredada del franquismo. Ese empeño de la derecha en España no tiene ningún aval, ni ningún resultado, ningún balance positivo. No solo el Estado centralista no ha funcionado bien en España, sino que ha sido profundamente negativo en nuestro país. Nuestra primera tarea es oponernos a este golpe de Estado. Defender un nuevo 28 de febrero. Defender un Gobierno autonómico y federal. Defender la República. Nuestra tarea, asimismo, es luchar contra los recortes. No hay dinero para la dependencia. No hay 200 millones para la minería. No hay dinero para mantener a los alpes en los ayuntamientos. No hay dinero para los medicamentos. Sin embargo, sí hay 23.000 millones para Bankia. Más de 10.000 millones para la Iglesia. Todo el dinero que haga falta para la Casa Real, incluido el coste de abatir elefantes. Con la reforma laboral se abaratan los despidos. Y destaca mucho que Telefónica, que fue una empresa pública privatizada por Aznar, le haga un contrato a un dargarín por 1,7 millones de euros y un blindaje en el que si es condenado por estafa se le indemnizará con 4 millones de euros. Estos blindajes ya no nos extrañan, puesto que ya los hemos visto en el caso de Bankia con 12 millones de blindajes para los directivos que la han llevado a la ruina. Tenemos que romper con el pensamiento único que tiene instaurado el capitalismo y sus lacayos. La ciudadanía está tan inmersa en esa ilógica de pensamiento que nuestra capacidad de análisis de la situación se ve mermada. Y cuando los de arriba nos explican que las medidas tomadas, como pueden ser la subida del IVA, la reforma laboral, la eliminación de la aplicación efectiva de la ley de dependencia, la supresión de programas de empleo, la reducción de las empresas públicas y tantas otras cosas, los de abajo, hemos de ofrecer resistencia y no asumirlas como que no hay otro remedio, porque sí hay otra salida. No podemos ceder al chantaje de la clase dominante. Debemos salir de los límites tan estrictos que nos marcan a base de miedo y conmoción, los mismos que nos han hundido. ¿Por qué no vamos a pensar en que se puede reformar la Constitución para que se fije como prioridad absoluta el gasto público en pensiones, en desempleo y en servicios públicos esenciales sobre cualquier otro compromiso? ¿Por qué no vamos a pensar que es posible aplicar una reforma fiscal progresiva y una intensificación en la lucha contra el fraude fiscal? ¿Por qué no pensamos en la creación de un programa de empleo público para las personas desempleadas sin subsidio, o en la creación de una banca pública, o en el derecho de garantizar el derecho a la vivienda y llevar a cabo medidas favorables a las familias hipotecadas por medio de la dación en pago? Estas son las salidas que propone el Partido Comunista. Podemos salir de este pensamiento único. Esas medidas son las que necesita nuestro país para salir de esta situación. Podemos creer y debemos luchar por conseguirlo. Tenemos que parar el saqueo que se le está haciendo a la clase trabajadora en todos los ámbitos. Esta lucha es de todos y es de todas. Y entre todos y todas la vamos a ganar. Salud y a la lucha, compañeros. Muchas gracias. Camaradas, amigos y amigas de la comarca de Antequera, de Humilladero, en primer lugar, quiero decir que no solamente tenemos la Escuela del Partido Comunista de España celebrándose durante estos días, sino que también se está celebrando la Escuela del Partido Comunista de Andalucía de forma conjunta, por tercera vez consecutiva desde la celebración del X Congreso del Partido Comunista de Andalucía. Y quiero felicitar y agradecer en nombre del conjunto del partido a los camaradas, a los hombres y mujeres de Humilladero, siempre a la altura de las circunstancias y siempre pendientes de las necesidades de esta dirección y de la militancia en general, siempre demostrando qué hay que estar y cómo hay que estar en cada uno de los sitios. Quiero también llamar la atención y dar la bienvenida formalmente a los hombres y mujeres, a las camaradas de otras federaciones que han tenido a bien acercarse a Andalucía, acercarse a esta localidad y que hayan podido comprobar de primera mano que en este municipio no solamente las calles son de nombres distintos a los que solemos estar acostumbrados en los pueblos y en las ciudades de este país, sino que acompañando a esos nombres de rojos y de rojas que pueblan las calles de Humilladero, está el esfuerzo permanente de hombres y mujeres que a lo largo de los años han estado gobernando este municipio. Y podéis comprobar cuál es el nivel de los servicios públicos en este municipio, cómo está organizado este municipio, cuál es el nivel de acceso del conjunto de la ciudadanía a la participación y al bienestar colectivo basando en un esfuerzo permanente y en una movilización constante, como también se demostró ayer en el encierro encabezado por la alcaldesa que venía a reivindicar algo que estamos señalando durante estos días. Porque es de tal calibre la agresión que se está produciendo contra los pilares básicos sobre los que se ha construido la democracia escasamente de escasa calidad en nuestro país, pero que se está haciendo tan todo de golpe que muchas veces no nos da tiempo ni siquiera a reflexionar sobre el calado de las medidas que se están poniendo en marcha. Y el proceso de recentralización autoritaria del Estado español es una de las premisas fundamentales sobre las que se está sentando este golpe de Estado. Y eso atenta contra la democracia local, atenta contra la participación ciudadana, atenta contra el bienestar colectivo, atenta contra la capacidad que tienen los hombres y mujeres que están en los ayuntamientos de atender de forma adecuada los problemas de la gente, los problemas de los hombres y las mujeres con los que compartimos la vida. En las comunidades autónomas y en Andalucía lo estamos sufriendo de forma especial. Ese proceso de recentralización autoritaria hoy lo habéis podido comprobar de nuevo en los medios de comunicación cuando se afirma y se cuela la ley de transparencia incluso la posibilidad de mandar a la cárcel a aquellos funcionarios públicos y a aquellos gobernantes que a cualquier nivel de la Administración se atrevan a incumplir con los objetivos de déficit impuestos de forma golpista por el Gobierno del Partido Popular al conjunto de las comunidades autónomas de nuestro país y al conjunto de los ayuntamientos y municipios de nuestro país. Un proceso de recentralización que como sabéis incluye algo que va en la dirección contraria a lo que nosotros venimos proponiendo pero que tenemos que seguir luchando. Nosotros queríamos que las diputaciones desapareciesen y el Partido Popular le está dando más competencia a las diputaciones. Nosotros queremos basar nuestro modelo municipal en la colaboración en mancomunidades a través de los municipios de la participación de los municipios en las comarcas y el Partido Popular se carga las mancomunidades. Nosotros queremos un Estado federal queremos un Estado donde las comunidades autónomas tengan capacidad de financiación real para poder cubrir las necesidades sociales y los servicios públicos. Y el Partido Popular inicia una estrategia que lleva a la privatización y a la entrega a precio de saldo del bien común construido a lo largo de años y de años y de décadas a los sectores privados a los sectores del lucro y por lo tanto terminando e intentando acabar con años y años de fortaleza y de poder respetar los derechos sociales más básicos y más fundamentales. Tenemos esta escuela de formación efectivamente ya decía la alcaldesa que está dedicada a Adolfo Sánchez Vázquez. Y Adolfo Sánchez Vázquez nos enseñó muchas cosas pero sobre todo nos enseñó a que no somos mejores comunistas por estudiar más. Somos mejores comunistas si estudiamos juntos. No somos mejores comunistas por movilizarnos más. Somos mejores comunistas si nos movilizamos juntos. Y sobre todo somos mejores comunistas si somos capaces de poner los intereses del conjunto de las capas populares de las clases trabajadoras por encima de nuestros intereses particulares. Eso es lo que nos define desde nuestro nacimiento y eso es lo que tenemos que seguir practicando en nuestro quehacer diario. Cuando Sánchez Vázquez se refería a la filosofía de la práxis lo que nos está diciendo es que se aprende en la calle codo con codo con el pueblo trabajador. Y eso es por lo tanto lo que tenemos que sacar de conclusión de esta escuela y lo que sin duda hemos sacado conclusión de esta escuela. Volver a nuestros pueblos volver a nuestros territorios impulsar la movilización el Partido Comunista de Andalucía y el Partido Comunista de España tiene un programa lo habéis estado estudiando lo habéis estado analizando ahora se trata de difundirlo y de difundirlo en el conflicto porque el conflicto está ahí el conflicto lo están provocando los de siempre y el conflicto lo vamos a ganar porque no tenemos otra opción no tenemos otra posibilidad algunos están con miedo en el cuerpo y como dice esa magnífica campaña de Izquierda Unida Federal el miedo puede estar empezando a cambiar de bando y de eso se trata de que no sea el pueblo trabajador el que tenga miedo de salir a la calle el que tenga miedo de levantar la voz el que tenga miedo de alzar el puño y de decirle cuatro verdades de la cara a los cuatro chorizos y mangantes que nos están gobernando y eso es lo que vamos a seguir haciendo desde el partido poniéndose el programa encima de la mesa difundiéndose el programa en el conflicto y contribuyendo como siempre hemos hecho y nunca vamos a dejar de hacer hasta la victoria siempre lo que queremos hacer y es una salida social a la crisis una amplia participación ciudadana en la consecución de una república en este país que tenga una base social que tenga una base participativa y que esté al servicio de los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras no al servicio de los de siempre no al servicio de la banca no al servicio de los especuladores no al servicio de los chorizos ese es el programa y esas son las expectativas que tenemos tienen miedo porque están viendo como en otros países las referencias políticas crecen y referencias políticas que hasta hace poco tenían un 3 o un 4% de apoyo electoral se convierten en importantes alternativas de gobierno como está sucediendo en Grecia y estoy convencido de que en España va a pasar ya mismo pronto algo muy parecido y tenemos que estar preparados tenemos mucho trabajo por delante pero tenemos mucha esperanza no tenemos absolutamente ningún miedo y eso es lo que vamos a hacer y eso es lo que vamos a seguir transmitiendo a los hombres y mujeres de Andalucía a los hombres y mujeres de España muchas gracias Buenas noches amigos de Humilladero de la comarca y del resto de España la verdad que es una alegría volver a Humilladero una vez más en unos días difíciles yo recordaba lo que nos contaba Antonio Romero cuando éramos más jóvenes que nos decía una especie de maldición china de que te hubiese condenado a vivir tiempos interesantes la verdad que Antonio no se imaginaba que iban a ser tan interesantes los tiempos que nos tocase vivir mirar ayer se llegó a un acuerdo que ha tenido poca repercusión mediática se llegó al acuerdo por parte del gobierno español y de los Estados Unidos de prorrogar ocho años más las bases de Morón y de Rota y además es de la base de Rota una gran base en el marco del escudo antimisil van a venir 1200 militares norteamericanos más y cuatro grandes buques que van a servir para completar un escudo que no es defensivo que no es defensivo sino que es ofensivo que va a tener la capacidad para intervenir en Oriente Medio y para intentar seguir con ese dominio de los Estados Unidos del norte de África y del Mediterráneo ayer el gobierno español una vez más cedió soberanía esta soberanía que a la derecha se le termina cuando se termina el partido de fútbol su patriotismo es un patriotismo exclusivamente de la selección española de fútbol no quieren a este país lo venten a los Estados Unidos al menor de juicio pero no es casualidad no es casualidad que en estos momentos donde no hay una gran potencia que nos pueda amenazar no hay una gran potencia que pueda poner en peligro a España no es casualidad que sea en estos momentos cuando se vaya a potenciar más las bases del Morón y del Rota porque no tienen como objetivo solamente ayudar a los Estados Unidos tienen también un objetivo disuasorio para la propia ciudadanía española tienen el objetivo de someter a España a la OTAN de someter a España a los mandatos de esa estructura militar que hoy lleva a la muerte y el dolor a gran parte de la humanidad no solamente condicionará los gastos de defensa sino que condicionará toda la política que se haga en este país porque la OTAN no solamente es una maquinaria de guerra es una maquinaria que condiciona políticas y que cambia gobiernos y junto a esa decisión que hay que combatir una decisión que por cierto es ilegal porque va incluso con el referéndum de la OTAN que lo ganaron y no son capaces ni siquiera de cumplir lo que ganaron y los que perdimos el referéndum somos los que hoy tenemos que exigir que se cumpla no solamente es ilegal sino que además es la ruina para Andalucía porque es una base de derrotas y una base de morón que nos sitúa en el punto de mira de muchos países con los que no tenemos nada que ver no tenemos nada en contra de países que hoy nos consideran sus enemigos simplemente porque tenemos misiles y derrotas y tenemos militares y aviones de morón por eso hay que combatir no puede pasar desapercibido tenemos que sacarlo a la luz para que la gente conozca que este gobierno con el silencio del PSOE van a seguir vendiendo a España a los norteamericanos y vamos a tener que recuperar la energía que tiene que tener la marcha rota y vamos también a tener que darle la mayor energía posible a la marcha de morón porque hay que conseguir que más pronto que tarde los americanos salgan de este país porque nunca podrá ser España libre tener desarrollo que tengamos las bases de morón y derrotas en este país pero además además de esta decisión también ha tomado otra decisión el gobierno español la hemos conocido en el día de hoy es una decisión que llena de vergüenza a quien la ha tomado han decidido retirar parte del personal de cooperación del Sáhara han decidido retirar parte de los cooperantes de los campos saharaui es algo realmente que lleva la vergüenza que haya tomado esa decisión cuanto más falta que nunca se lleva la solidaridad a personas a seres humanos que simplemente le reivindican el derecho a decidir su futuro este gobierno le va a retirar la ayuda humanitaria me consta que Humilladero que Andalucía es una tierra con una gran solidaridad con el pueblo Saharaui no solamente a través de los programas de cooperación sino porque también Humilladero ha estado a la cabeza cuando ha habido que hacer cualquier marcha cualquier reivindicación cualquier referéndum para pedir la autonomía la autodeterminación del Sáhara por eso en este momento hay que denunciar al Ministerio de Asuntos Exteriores al presidente de Rajoy porque está cometiendo la vergüenza de intentar acabar con la lucha del pueblo Saharaui quitándole llevándole a la ansia de esperación y al hambre y hay que exigir que no solamente vuelvan los cooperantes que este gobierno va a retirar sino que se redoble la exigencia de España para que el Sáhara pueda celebrar pueda celebrar ese referéndum de autodeterminación que también está en la legalidad internacional y que Marruecos se niega porque sabe que a pesar de 30 años de ocupación que a pesar de que ha invertido todo lo que tiene que invertir nunca va a conseguir dominar realmente la mentalidad y la gana de los Saharaui de ser independientes por eso también nuestra solidaridad con el pueblo Saharaui hasta el final son momentos como decía difíciles donde veis que no paran que no descansan la maldad de la derecha del capital ya lo decía nuestra secretaria de la juventud lo decía Noelia y lo decía Mariscal estamos en un momento donde el capital está intentando implantar una dictadura el capital que no fue capaz de ganar la batalla cuando creía que la caída de la Unión Soviética le iba a permitir dominar el mundo se encontró con que los pueblos no existían y que no podía imponer su dominio por las buenas lo va a intentar imponer por las malas implantando una dictadura donde los gobiernos no decidan sino que sea la troika los mercados que nadie conoce los que no impongan una forma de vida y una forma de política económica que sea a costa de la mayoría de la población por eso las medidas que toman no son medidas a lo loco no es verdad que estén desorientados no es verdad que estén haciendo cosas sin saber lo que hacen lo tienen muy claro quieren construir un mundo en el que el 30% de la humanidad viva bien y haya un 60% de excluidos que vivan en la marginalidad quieren construir un mundo exclusivamente para que vivan como ya ocurre en parte de Estados Unidos solamente una parte de la sociedad y el resto esté tirado del metro sin derecho a sanidad educación ganada simplemente a sobrevivir como puede y cuando esa gente se revele más policía cuando esa gente pida justicia más represión y en ese es el mundo que nos quieren construir por eso Izquierda Unida hace pocos días llamó a la rebelión a una rebelión democrática una rebelión en la que la gente los trabajadores y trabajadoras digamos va a estallar pero la rebelión no se hace porque la proclamemos que hay un ara y yo en la puerta de la Moncloa leyendo un manifiesto muy bien elaborado la rebelión se hace si la organizamos desde abajo si la organizamos entre todas y entre todas por eso esta escuela es muy importante porque para que haya una rebelión democrática tiene que haber ideas que demuestren que hay otra política que no es verdad lo que nos quieren meter en la cabeza de que es la única política posible la que están haciendo que no es verdad que no pueden hacer otra cosa y por eso es fundamental en esta escuela que la gente que ha estado aquí no vengáis solamente para salir más formados y más formados que eso es importante sino para que cada uno y cada una de vosotras se hay mañana una escuela para que cada uno y cada una de vosotras y de vosotros se hay activistas que hagáis que la gente del partido que la gente amiga del partido que Izquierda Unida que los amigos de Izquierda Unida defiendan otra forma de hacer las cosas que le expliquemos en los bares en las calles en las plazas como se pueden hacer las cosas de otra manera como si es posible que en lugar de rescatar a la banca rescatemos a las personas como si es posible que esos miles de millones que decía Noelia que se han dedicado para salvar Bankia para salvar el capital se dediquen realmente a evitar que haya desahucios y a generar economía productiva a cambiar la economía desde la base porque es posible repito que haya una banca pública en este país porque es posible que haya una reforma fiscal porque es posible que haya una economía que permita que la gente de forma natural encuentre trabajo lo que efectivamente eso no es posible en este marco ni en este marco institucional ni en este marco político por eso nos rebelamos contra la constitución española porque entendemos que es una constitución que se nos ha quedado pequeña es una constitución que necesita ser reformada pero para eso tiene que haber hegemonía de la casa obrera porque si no quien va a reformar la constitución en la derecha con su hegemonía y nos encontraremos con una constitución que será todavía peor que la de 78 por eso cuando proclamamos nuestro convencimiento de que vamos a ganar la tercera república lo hacemos desde esa óptica de una alternativa global en la que la hegemonía de la casa obrera permita que haya una república de trabajadores y trabajadoras que permita que haya una república que afronte el problema del campo que afronte el problema de los desahucios por eso queremos que esa tercera república nunca será una república neutra nunca será una república al servicio de la burguesía por eso la derecha lo sabe muy bien y no hay voluntad de la derecha porque sabe muy bien que si la monarquía que es algo más que un señor más o menos alegre que va a poner a cazar a elefantes la monarquía es el fiel de la balanza es el que decide y sale no es casualidad que hace pocas semanas el consejo de ministros de los mayores recortes de la historia moderna de este país estuviese presidido por el rey no es casualidad que el rey reuniese a 50 personalidades importantes de la economía cuando empezó la crisis no es casualidad que sea el rey quien decida finalmente cómo empujar cómo empujar para que haya una unidad entre el PSOE y el Partido Popular para salvar la economía de este país al servicio de los de siempre por eso cuando planteamos nuestro no a la monarquía no es solamente porque nos gusta que ya que podemos elegir quién es nuestro presidente de la comunidad de vecinos podemos elegir el jefe de Estado también es porque sabemos que la monarquía en estos momentos forma parte también del ticlado de los poderosos por eso hay elementos importantes para cambiar las cosas hace falta hace falta un partido activo hace falta un partido organizado por eso también esta escuela tiene la importancia de crear cuadros cuadros que a partir de hoy tenéis la responsabilidad de generar esa estructura allá donde vayáis la inversión que hace el partido en formación hoy repito no solamente para que haya 70 o 80 personas más formadas sino para que haya 70 o 80 activistas que hagan posible que en los próximos días vayamos a la batalla porque van a ser días interesantes como lo decía Antonio van a ser días donde vamos a dar la batalla sin caer a las medias tintas vamos a confrontar entre quienes quieren imponer una dictadura del capital como ya he dicho una dictadura que plantee claramente que la economía de este país tiene que dedicarse a pagar la banca a pagar la deuda con la banca le llamarán rescate le llamarán medidas de saneamiento le llamarán como le llamen no es ni más ni menos que quitar la soberanía a este país y por eso hay que plantear esa alternativa que empiece pidiendo más democracia más democracia desde la desde la economía no solamente queremos democracia para votar cada cuatro años que también que también queremos democracia para que la economía se planifique democráticamente para que podamos decidir como me cuesta que sea el nubeadero cómo hacemos los gastos de este país que no lo decida la troika y los mercados por eso es importante es importante que ganemos la batalla de la democracia pero no de una democracia formal una democracia que vaya al fondo de las cosas y serán los trabajadores y las trabajadoras como siempre los que defendamos la democracia o quien defendió la democracia en este país o quien luchó por la democracia en el 36 los trabajadores y trabajadoras porque saben lo que se juega bien estos son los planteamientos que van detrás de ese llamamiento que Caio Lara y yo mismo hicimos en la puerta de la Moncloa esa reunión democrática a la que convocamos también al pueblo andaluz porque no va a haber cambio en este país si no hay un fuerte impulso de Andalucía Andalucía siempre ha sido parte de los impulsos transformadores y revolucionarios de este país lo fue Asturias y por eso la marcha de los mineros no fue un paseo no fue una marcha más fue una ruptura de muchas cosas en este país por eso la llegada de los mineros a Madrid la llegada de la marcha de los mineros a Madrid con el saludo del Madrid obrero recuperaba mucha de la historia de este país pero también tiene que ver con la presencia de Andalucía sin Andalucía no puede haber revolución rebelión en este país por eso es muy importante que el partido sea el motor que también ponga en marcha esa rebelión en Andalucía nuestra participación en el gobierno tiene que ser un instrumento si alguien piensa que estamos en el gobierno como un fin o para gestionar se equivoca y ya tarda en empezar en otra cosa estar en el gobierno pero Andalucía es un instrumento para la rebelión es un instrumento para explicar a la gente las cosas desde dentro pero no para quedarnos en mitad de camino si de aquí a dos meses no hemos sido capaces de que haya miles de Andalucía y de Andaluzas que con Elena planten cara a los desahucios más lo estamos haciendo si de aquí a dos meses no tenemos miles de Andaluzas que con Diego a la cabeza estemos en la calle confrontando con el capital más lo estamos haciendo por eso ese es el objetivo que tenemos que tener por eso tenemos que plantear claramente que el instrumento que hoy tenemos de nuestra participación tiene que ser un pilar más pero no el único ni mucho menos el otro pilar es la gente la gente en la calle en esa gran movilización que plantea Comisiones Obreras para el 15 de septiembre hay que llevar miles cientos de miles de personas a Madrid frente a la recorte de Tengajoy hay que denunciar como bien decía Noelia la agresión que el gobierno quiere hacer en los ayuntamientos han querido hacer culpables a los ayuntamientos desde el coche de este país y hay que tener poca vergüenza debido a que son los que han hecho realmente en este país desde la transición los que han construido equipamiento social deportivo los que han hecho que la gente pueda disfrutar de cosas tan simples como es un polideportivo ahora le quieren echar la culpa de la deuda no la tienen los que han defraudado hacienda no la tienen los que están sacando miles de millones de euros al extranjero quieren decir que tienen los ayuntamientos y para resolverlo se le ocurre que quieren acabar con los concejales quieren reducir el número de concejales y hay que plantar cara a esa reforma porque es muy peligrosa porque por ahí viene el fascismo si nos convence de que los concejales los alcaldes las concejales tienen la culpa de la crisis el fascismo está en la puerta por eso hay que defender la política con mayúsculas y hay que expulsar a los políticos que no se lo merezcan pero por eso de esa defensa del ayuntamiento también tiene que estar en la calle para llevar mucha gente a Madrid exigiendo que el Rajoy de una vez por todas someta al referéndum su reforma porque no la llevó en su programa electoral porque no la explicó en su discurso de investidura y la está haciendo en contra de la voluntad y hoy el parlamento representa menos a la sociedad que hace cuatro meses por eso le exigimos un referéndum y si no lo da si no se le va el referéndum exigiremos la dimisión del Rajoy y la convocatoria de lesión anticipada para que sea la gente realmente la que decida qué es lo que quiere hacer en estos momentos de crisis por eso yo me voy satisfecho de que esta escuela sea un paso más en la recuperación del partido pero yo estoy convencido de que este partido el partido de Dolores de Pepe Díaz el partido que nos ha enseñado cómo luchar va a estar como siempre en la cabeza de la gente pronto camaradas cuando hoy cantemos la Internacional en breves minutos no será un canto más sea esa reivindicación de lucha que este país que este pueblo necesita camaradas vamos a la batalla final muchas gracias muchas gracias